Música Tenemos bolis, uno de España, uno de Portugal, uno de Transnistria, otro es de Vondavia y el último es de Georgia. Entonces tenéis que adivinar de dónde es cada uno. Música El uno, Giorgiano, Giorgiano. ¿Quién quiere? ¡Ere el uno! No, el uno, me vais a tener que hacer Kalimocchio. Claro, era de Giorgiano. Mario, the winner, Keith, Javi, 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 ¿qué es eso? Pero huele a molusco, huele a molusco, huele a molusco. ¡Georgia! ¡Mondavia! ¡Transnistria! ¡Lo ha traído Rui! ¡Los dos los lo tenéis en Transnistria! ¡Suscríbete al canal!